¡Suscríbete al canal! A ver si me ayudas, ¿alguien? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Oye, qué guapas. Qué guapas son. Oye, qué guapas son y qué bien huelen. Qué bien huelen. Bueno, ¿dónde es? A ti. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias, de verdad, España. Vámonos. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono, son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será? Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, amor, te lo prometo, cómo y cuándo no lo sé. Más sé, tan solo que regresaré, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será. En la noche una guitarra, tristemente soñará, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será. En la noche una guitarra, tristemente soñará, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será. Llora. Gracias. ¡Bravo, José! Muchas gracias, España, muchas gracias. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias.